En el mundo de las finanzas y la economía, hay muy pocas personas que pueden predecir qué es lo que va a pasar. En serio les digo, yo que trabajo en un banco de inversiones, les puedo decir que nuestros macroeconomistas hacen errores todo el tiempo con sus predicciones. Y estos macroeconomistas normalmente tienen doctorados en economía y están viendo estadísticas y cifras económicas todo el tiempo. No obstante, hay un par de personas que yo normalmente escucho ya que sus predicciones se han vuelto realidad. Uno de ellos es el famoso Michael Burry. Si tú nunca has escuchado de este hombre, Michael Burry es un médico convertido en inversionista. Michael Burry tiene su propio fondo de inversiones que se llama Scion Capital y él ha sido la persona que no solamente predijo la crisis y el colapso inmobiliario en Estados Unidos en el año 2008, sino que también ganó muchísimo dinero al hacer esto. Este hombre es tan famoso que han escrito libros y hasta hay una película famosa llamada The Big Short o la gran apuesta en español con actores como Brad Pitt, Christian Bale y Ryan Gosling. Si no la han visto esta película, en serio, se las recomiendo. Es buenísima. En fin, Michael Burry sigue activo en los mercados financieros y en Twitter nos acaba de decir algo muy, muy, muy preocupante. Aquí verán su cuenta de Twitter. No sé por qué le puso el nombre de Cassandra, pero como verán aquí, esta es la cuenta de Michael Burry. En fin, él publicó un tuit en respuesta a todas las personas que le preguntan qué es lo que está pasando en los mercados financieros y dice lo siguiente. Esto es muy sencillo. Estamos en la burbuja especulativa más grande de la historia en todos los activos. Y esto en dos órdenes de magnitud y cierra con el hashtag FlyingPigs360. Uy, estas son palabras muy fuertes. Es decir, viniendo de un tipo con semejante preparación y experiencia en los mercados financieros y que pudo predecir correctamente la burbuja masiva en el mercado inmobiliario en el 2008, pues sí, esto es preocupante. Y bueno, muchos de ustedes seguramente me van a decir que Michael no fue el único que predijo la crisis financiera del 2008. Hay muchos otros macroeconomistas que también la predijeron. Pues sí, pero la diferencia entre estos macroeconomistas y Michael Burry es que Michael fue el único que puso apuestas en esta idea. Es decir, él vendió en corto y apostó que el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos iba a colapsar. Algo que le generó muchísimo, pero muchísimo dinero a él y a todos sus inversionistas. Así que sí que deberíamos escucharlo a Michael Burry. Pero antes que vayamos a vender todas nuestras acciones y todos los activos que tenemos, demos un paso atrás y seamos críticos. Primero, Michael Burry va diciendo desde los últimos ocho meses, más o menos, que hay demasiada especulación en el mercado financiero. Él mismo ha dicho públicamente que está vendiendo en corto la acción de Tesla y también ha criticado muchísimo la subida de precios de las criptomonedas. Así que sí, él ha estado advirtiendo al público que hay demasiada codicia entre los inversionistas. Ya que la bolsa y todos los activos han estado subiendo de precio a pesar de la pandemia, estamos perdiendo un poco el control. Es decir, estamos muy acostumbrados que todo va a subir de precio y eso es muy peligroso. No obstante, recordemos que Michael Burry está siendo extremadamente críptico en este su tuit. Sí que ha dicho públicamente que hay mucha codicia y que hay burbujas en el mercado financiero, pero no nos está dejando saber exactamente cuál es su análisis. Es decir, no podemos confiar en su palabra a ciega sin hacer nuestro propio análisis. Entonces, vamos por partes. Primero, un punto muy importante. Michael Burry vendió y sigue vendiendo en corto Tesla. Miren, Tesla es un caso muy especial. Esta es una empresa que ha desafiado a todas las otras empresas de automóviles en el mundo. Está desafiando a una industria que vende automóviles a gasolina y que ha existido por más de 100 años y domina el mercado pero completamente. Esto no es nada fácil y hasta ahora Tesla ha demostrado ser exitosa en su desafío. La empresa va existiendo desde hace ya más de 15 años y hoy en día se ha vuelto la empresa de automóviles eléctricos más grande del mundo. Y si nosotros vamos a creer que el futuro de los automóviles es eléctrico, pues Tesla tiene una ventaja tremenda. Pero aquí está el detalle. A pesar de que es una empresa muy grande, la cantidad de autos que vende no se compara con Toyota, Ford y las demás empresas grandes. Así que todavía le falta muchísimo hasta que Tesla llegue a dominar el mercado. No obstante, Tesla tiene un valor mucho mayor de todas estas empresas de automóviles. Es más, si juntamos a las 5 empresas de automóviles más grandes del mundo, Tesla está valorada más que estas combinadas. Así que sí, es verdad, el precio de la acción de Tesla no hace sentido. Se ha vuelto una acción popular y de la que muchos hablan. Y sí, puede que Tesla en algún momento se vuelva la empresa automovilística más grande del mundo. Pero por ahora no lo es. Y yo no soy el tipo de persona que se anima a especular de esa manera. Pero, ¿me animaría a vender en corto la acción de Tesla? Pues yo no. Vender en corto es muy riesgoso. Si uno piensa que Tesla es una burbuja, pues sí, algún día la burbuja va a reventar. Pero no sabemos cuándo. Las burbujas son imposibles de predecir. Y eso me lleva a un punto muy importante. Como todas las predicciones, Michael Burry ha hecho errores. Nadie predice las cosas perfectamente. Y si volvemos a la crisis financiera del año 2008, Michael predijo que el mercado inmobiliario en los Estados Unidos iba a colapsar y que iba a crear toda una crisis financiera. Y así es, él tuvo la razón. Su predicción ocurrió más o menos como él la dijo. Pero, es aquí donde está el detalle. Él no pudo predecir exactamente cuándo se venía este colapso. Es más, Michael empezó a apostar que el mercado inmobiliario iba a colapsar en el año 2005, tres años antes de la crisis. Durante esos tres años, él tuvo que aguantar el hecho que la burbuja inmobiliaria no estallaba. Y eso es exactamente por qué yo les estoy diciendo. Las burbujas son difíciles de predecir. Por lo tanto, yo no me animaría a vender Tesla en corto. Pero, ¿de qué tiene la razón? Pues, probablemente sí. El precio de la acción de Tesla está basado en especulación. Ahora, continuemos a su otro punto. La codicia en el mundo de las criptomonedas. Muchísimas personas piensan que las criptomonedas son ficticias. Y que son una verdadera burbuja. Que los precios de las criptomonedas no están basados en fundamentos financieros. Y que toda esta fiesta se va a acabar en algún día. Pues, yo soy un poco más cauteloso. Yo no sé si las criptomonedas están en una burbuja. Por ahora, ya van existiendo desde hace ya mucho tiempo. Y hay cientos de miles de millones de dólares invertidos en estas. Así que, obviamente, hay un interés enorme por estas criptomonedas. Pero, muchos argumentan que el valor intrínseco de una criptomoneda no existe. Que son dígitos en una pantalla. Pero, de la misma manera, nosotros podríamos decir que muchos otros activos o hasta monedas. Como los dólares o euros, no tienen un valor intrínseco. En fin, ese ya es un argumento filosófico. Y no vamos a entrar en ello ahora. Lo que sí es verdad, es que nadie sabe si una criptomoneda está cara o barata. Todo es relativo. Y es aquí donde está el detalle. El momento que las criptomonedas se vuelvan verdaderos medios de transacción. Va a ser el día que yo verdaderamente voy a empezar a invertir en ellas. Pero, por ahora, no las son. El dólar, el euro, la libre serlina y el yen japonés representan más del 95% de todas las transacciones mundiales. Hoy en día, hay muy pocas personas que verdaderamente usan Bitcoin para comprar y vender cosas. Y ese es el problema. La gente está invirtiendo en Bitcoin basado en especulación. A mí me asusta cuando yo conozco a gente que invierte en Bitcoin, pero ni siquiera saben qué es y cómo funciona. Así que, en ese sentido, yo coincido con Michael Burry que hay mucha codicia con los precios de las criptomonedas. Pero, nuevamente, yo no me animaría a decir que es o no es una burbuja. Y peor aún, vender en corto. Pero ahora, vamos al punto más importante. El hecho de que Michael Burry dice que estamos en la burbuja más grande de la historia. Miren, en el año 2008, justo después de la crisis financiera, el gobierno estadounidense decidió rescatar a la economía de un colapso mediante uno de los estímulos más grandes en la historia. Imprimieron más de 820 mil millones de dólares. En ese entonces, esta suma representaba más o menos el 8% de toda la economía estadounidense. Todo ese dinero se usó para rescatar a los bancos y a todas las empresas que se fueron a la quiebra y también para reactivar la economía. Ahora, en el año 2020, durante la pandemia, en total, el gobierno estadounidense rescató a la economía al imprimir más de 4 trillones de dólares. Eso representa alrededor de 20 a 25% de toda la economía estadounidense. Pero, toda esta impresión de dólares no acabó todavía, ya que el gobierno de Joe Biden tiene planeado otros proyectos. En fin, así que, si comparamos el rescate del año 2008, que era de más o menos 8% de toda la economía estadounidense, a más del 20% en el año 2020, es obvio que la magnitud de este último rescate es mucho mayor. Ahora, después de la crisis del 2008, muchísimas personas estaban diciendo que estamos en una de las burbujas más grandes de la historia. Es decir, que la economía fundamentalmente tiene fallos muy grandes y está sobreviviendo gracias a los estímulos del Estado. Así que, si ya la gente estaba diciendo que estábamos en una burbuja en el 2008, imagínense, ¿qué es lo que dirían de la burbuja de hoy? No obstante, una burbuja es solamente una burbuja cuando estalla. Y aunque hubo turbulencia en los mercados entre el año 2008 al 2020, la supuesta burbuja siguió creciendo. Y claro, con tanto dinero en circulación, es probable que la burbuja sea grande más y más. Y eso me lleva nuevamente a Tesla, Bitcoin y todos estos activos que se han vuelto populares. El hecho que se hayan disparado de precio para mí es un síntoma de que tenemos mucho dinero en circulación. Y sí, probablemente estemos en una burbuja monumental. Pero por ahora no hay nada que diga que esta va a estallar. Algunos de los riesgos que yo puedo ver son la inflación, algún conflicto geopolítico, que la pandemia continúe o, si no, algún tipo de inestabilidad social. Sí, son riesgos reales, pero no obstante, yo sigo invirtiendo mi dinero en la bolsa. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Concuerdas con Michael Burry que estamos en una burbuja? Y si ese es el caso, ¿qué crees que va a hacer que la burbuja estalle? Espero tus comentarios aquí abajo. Y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video sobre la inflación en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.